¡Arriba! ¡Eso! Busca altura, 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 altura ¡Uuuuh! ¡Acá! ¡Pa! ¡Ahí estoy! ¡Avantalo! ¡No! ¡Avantalo bajo! ¡Mirá acá! ¡Es natural! ¡Es natural! ¡Pa! 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 ¡Adelante y atrás! ¡Dale! ¡Bájame! ¡Bájame! ¡Abajo, profe! ¡No, Kadi! ¡La espalda! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mírame ahora! ¡Rápido! ¡Piso en piso! ¡Dale, dale, dale! ¡Adelante y atrás! ¡Espalda siempre recta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mírame ahora! ¡Ahí! ¡Va! 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 ¡Dale, dale! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Dos! ¡Uno! ¡A ver cómo andamos ahora! ¡Mírame! ¡Vas a ponerte en cuadropeya! ¿Saben las chicas cómo es? Bueno, es así. Sacando compas. ¿Sí? Debe a subir la cadera. ¿Sí? Voy a entrar con la cabeza. Pecho. Cadera. Siento mayor riso. Voy a salir a la inversa. Pecho. Cabeza. Cabeza. Pecho. ¡Bum! ¡Rap! ¡Vale, dale, dale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Quedate acá, mirá! ¡Metiendo cabeza entre las manos! ¡Metiendo cabeza entre las manos! ¡Ahí va! ¡Flexiona! ¡Va! ¡Va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Hazlo que es! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Hazlo que es!